La puta, vamos a... Vamos a... Vamos a hacer su viaje, a mí. ¡Ah! Tienen que revivir. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Aquí? ¡Uy! ¡Esta madre! Cállate, cállate, cállate. Cierre, cierre, cierre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, cabrón! ¡No! ¡Qué desgraciado eres, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perra desgraciada! ¡Ah, güey! ¡Está muriendo! ¿Qué hiciste, güey? ¡A la madre! ¡Súbete, palo! Espérate, eres un baboso ahí. ¡Ah, pero súbete, baboso! ¡Es lo que hice, güey! ¡No! ¡Dale, quítate! ¡A ver, quítate de ahí! ¡Dale, quítate derecho y súbete! ¡A este! ¡A este! ¡Ahí está! ¡Y balanceáte por enfrente! ¡A la madre, Lama! y 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 a la madre Wilo, Wilo, Wilo abuso a la madre maten los cabrones a la madre que me queda mirando Wilo, Wilo Wilo, Wilo Wilo, Wilo Wilo us攻